O sea... Vale... He de decir... Que... No sé... No sé... No sé... Vale, ahora sí. No es en broma cuando digo... Yo jugaba Fortnite la primera temporada de todas, yo fui de los que se compraron el juego en su momento Cuando pusieron lo de Lego dije Esto puede estar guay Pero que ahora tenga todo tanto, me pone hasta nervioso Como que tiene muchas cosas Por favor quiero yugar Por supuesto aquí no voy a tener absolutamente nada Porque os hago un pequeño spoiler Creo que la última vez que en esta cuenta creo que no tengo que tener nada, literalmente ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Vale Pues aquí mi mono ¿Dónde está el cabello? Es de Kitaypon Me lo quité porque me molestaba No, hace como un mes y medio que me fui de festival Y dentro del festival hicieron lo típico en el escenario de ¿Quién tiene huevos a subir aquí? Y cuando subí estaba sentado ya y me dicen Una rapada Hay huevos Y dije, venga vale, el pelo crece No, no te preocupes Pues venga vamos a empezar Pues venga vamos a empezar Me sorprende que sacrifiques tu cabello Es que hubo un cambio de mentalidad bastante tocho No te voy a engañar Uno muy tocho Si que no me importa mucho No, 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 no Este gemer es maduro Chale Vale A ver Perfecto Chale Para estar a los holgatas necesitamos tres de madera Pero Pero no sé También estoy más tranquilo, tío Que eso me Me deja más Me mandé un WhatsApp, cabrón Que bien hecho se ve este modo Tío, Fortnite No tiene puto sentido No, no, no tiene puto sentido ya Tienen todo Esta gente Con la fogana Si empieza a hacer frío Y si nos perdemos durante la aventura Siempre podemos buscar la señal de humo Para hacer el campamento Te ruge tanto el estómago Que seguro que se ha oído a kilómetros Come algo, cualquier cosa vale Ya que te parecen vallas o calabazas Puedes recogerlas y comértelas con eso Vale Conmelo como Vale, no me haga comer Novedades Me ha empezado a importar una mierda Todo GTA V En PC Vuelvo a ser seguro Por fin Y me estaba jugando Llevo unos días jugando El TLC 9 Y me ha empezado a ir Por desgracia Me quedé relativamente Solo Ya no tengo grupo de juego Y... Y ya está Y ya está Pero bueno Como siempre Tardo temprano Muy bien Muy bien Si has estado Mirando Instagram Seguramente Algo habrá visto Pero muy bien Tío Te hubiese molado muchísimo Ver como... Como salía antes Pero me lo tuve que cargar Por desgracia Mucho miedo Espérate Creo que en el charlando Todavía sale el chat Como salía antes Así es como salía antes Pero me lo tuve que cargar Aunque estoy pensando En devolverlo Y ponerlo así Porque es Hipereditable Tiene un pollo No, no No, no No, no, no Voy yo Ven No Al menos está en buenas manos Qué bueno Qué bueno Eh, a verlo Lo bueno que tiene Lo bueno que tiene Lo bueno que tiene el chat Que tengo para la cámara Es que es hipereditable O sea, yo lo tengo así Minimalista Seguramente Pero la primera la quería matar por la gracia Mira quién es Todo esto para empezar a cortar con tu nuevo hacha Tal vez podamos hacer herramientas de más calidad Si mejoramos el banco de fabricación Usa herramienta más fuerte Aguantará más Y podrás conseguir aún más recursos Aguantará más ¡Ah! ¡A mandar! Este bonito atardecer me recuerda una cosa ¿Está a puntito de hacerse de noche? En fin, ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Qué más deberíamos preparar? Me preocupa la lluvia A lo mejor necesitamos un refugio Sí Puedes construir la cabaña simple desde el menú de construcción en la categoría Construcciones. También te digo, eso te iba a decir, yo me falta el techo, perfecto, y esto. ¿Qué onda este horario? Este horario es el nuevo, tío, porque me he dado cuenta de que me gusta mucho más el rollito de YouTube y el horario nocturno a mí me jode muchísimo la cabeza. Y el de tarde, pues, prefiero pasarlo con mi gente. Así que dije, madrugo. Y entonces estoy toda la tarde con mi gente. Y ya está, ¿sabes? Muy buenas. Estos son los fujos perfectos para protegernos del tiempo y de los posibles enemigos que hay cerca. Bueno, de los enemigos, no sé yo. ¿Crees que somos las únicas personas que han llegado aquí a través de la criatura? Quizás deberíamos construir algo como una pieza del pueblo para atraer a más gente. Buenas. Pero, pero ese es el tema. Y, y no te voy a engañar. Creo, y me atrevería a decir, de hecho, que el 90% de peña que a mí me veía antes y me sigue viendo ahora son full latinos. O sea, yo cuando hacía directo por la tarde el que no estaba trabajando seguía durmiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo, como siempre he dicho, no os entiendo. No dormes. Sin más. Los latinos mandamos. Pero, pero es lo que te digo. Como como casi todo el público que tengo es latino, dije, yo madrugo. Vosotros dormís poco. Pero en lo que yo madrugo tenéis entretenimiento y algo que que escuchar mientras intentéis dormir o cualquier cosa. El laburo y el calor. Me hace gracia. Porque tú con el calor ¿Sabes? Y yo, que no siento el frío, pero hoy me he despertado como si me hubiesen dado una paliza y sé que tiene que ser por el frío. ¿Sabes? 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 ¿Sabes que ayer me intentaron comprar la catedral? ¿Sabes? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero eso no lo vendería ni de coña Porque el chaval que tal Se conoce que tuvieron un fallo Y se quitaron todas las protecciones Entonces el chaval fue, lo protegió Pero al día siguiente reiniciaron el mundo Y volvieron a poner todas las protecciones ¡Suscríbete al canal!